Esto es increíble, ¿por qué? Yo lo que voy a hacer es, receptáculo vacío, acá, bien, paso, me pasan dos de daño, bien, saco esto, pongo un bote de energía acá, y un receptáculo vacío acá, paso, me van a pasar dos de daño, y ahora tengo que hacer algo sí o sí. Lo que voy a hacer es llorar, ¿por qué? Ah, no, le pasan tres de daño, me pasan dos, sigo sobreviviendo, por algún motivo. Me gustaría mucho haber tenido... Ah, el saltabot. Qué complicado. El artillero doble no me alcanza. Bueno, podría aprovechar y hacer así, te rompo a vos, el saltabot bloquea, y... estamos mejor. No, simplemente no perdimos, no es que estamos mejor. De alguna forma milagrosa no perdimos. Dame un francotirador, por favor. Qué mierda. No puedo hacer mucho. No. Si hubiese pegado a esto con un francotirador, hubiese sido diferente, pero no lo es. Espina pega por dos. Espina pega por dos, yo no puedo romper el árbol. Le puedo pegar a esto, y me va a pasar uno de daño nada más. Sí. Es lo único que me queda. Igual podría poner a... Sí, me voy a poner espina. Listo. No me gusta esto, es muy todo, muy cerca, muy complicado, muy estoy ahí. Dame un... El juego quiere que yo pierda. O sea, yo ya lo entiendo. Simplemente que no me lo comunicó formalmente. Bueno, si vos querés yo pierda, yo pierdo. Yo te pongo acá. Y no voy a perder, de hecho. Ya te lo voy comunicando. Y necesito. Necesito. Si recargo... A ver. Este va a ser dos de daño. Yo le hago dos. Se cancela el botón. Ah, no, lo mato. O sea, yo hago dos de daño. Tres de daño. Y él me hace tres de daño. No, lo tengo que bloquear. Con algo. Boss. No me alcanza. Voy a tener que usar la energía. Ahí está. Bien, bien. Oh, qué bien que se convirtió en la serpiente. Bien. Me podés dar un francotirador, pero qué juego hermoso. Es un francotirador lo que te estoy pidiendo nada más. Tengo dos. No es muy difícil. Yo pesco ahora. Vos dale nomás. Listo. 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 Vamos, vamos, vamos. Llegamos a la casa de Leji. Gracias a Dios. Esos bots de ahí detrás están desactivados de forma permanente. Muy bien. ¿Me vas a hacer jugar contra Leji? Inquitante. Este Uber Bot solo está aquí sentado en una oscuridad total. ¿Me estaré esperando contendientes? Tal vez se esté dejando que se revelen sus fotos. Puede ser. No. El siguiente jefe mola bastante. Tendrás que pensarte bien las jugadas. No vengo pensando ni una jugada. Una mecánica totalmente nueva. Vale. ¿Dónde estaban los archivos? Descomprimiendo fotógrafo.sit. La lente es mi instrumento. Tú también eres mi instrumento. Tú apuntas, yo capturo. Bueno. Vamos con un... La clásica. Este es mi amigo. Ah, es la cámara que yo giraba que estaba cacheteando en la base. Tienes que apuntar. Sacarás una fotografía. O puedes no hacerlo. Tú decides. ¿Cómo apunto? Pero no me estarías dejando apuntar de ninguna forma. Con esto salgo. Con esto reseteo. No estás dejando sacar ninguna foto. Mi amigo, recordé esa fotografía. Mi amigo, te permitió usar esa fotografía. ¿Para qué? Ya lo verás. Me parece que ya sé para qué era y tendría que haberme guardado la foto. ¿Usarla cuándo? Ya lo verás. Bien. Vamos para acá. Vamos a poner primero el bot de energía. Me parece gustado ponerlo antes, pero bueno. Vamos a poner el bot de energía acá. Vamos a poner este acá. Y hasta el siguiente turno. Una foto. No me gusta esta. No, no, no. No quiero. Vamos a sacar una carta de acá. Y que se mueran todos. Ataca ahora. Esta sí me gusta. Bien. Vamos con otro de estos. Acá se muere todo mi equipo. Bueno, y el poco de él también. Listo. Dame el ataque doble. Acá está. Vos tendrías que poder cargarte todo lo que queda, ¿no? Sí. Bien. Tiene dos vías también. Me has asestado un golpe. Haz. Me has asestado un golpe. Ok. Recaribando matriz de personalidad. No me disgusta esta foto. No, no me disgusta. No es la mejor, pero no me disgusta. Bien. Un grizzly. Si te pongo yo primero, yo me convierto primero y te gano. Creo. Y a vos tengo que... Todavía no lo entiendes. Cuesta uno de energía y no tiene suficiente. Bueno, perdón. Cuánta agresión. Mirá, ahora tengo energía, ¿no? Bien, voy a poner un receptáculo vacío. Y vamos a poner a... Sonia ataca volando. Vamos. No me tenía ni que haber preocupado, de repente, ¿no? Era como mucho más sencillo. Bueno. ¿Te acuerdas de tu mazo secundario? Esa cosa inútil con todos los receptáculos vacíos. Va a dejar de ser inútil. Sería bastante interesante que así sea. Su selección se instalará en cada carta de receptáculo vacío. Defienden contra aire. Bastante útil. Tiene un ataque que básicamente lo recibe y no les pasa nada. Devuelve el nudo de daño. Defienden contra aire. Devuelve el nudo de daño. Me gusta que sea una... Que tenga cierta ofensiva. No voy a mentir. Vamos con este. No estoy seguro de que fuera lo correcto. Pero ahora todos tienen espinas afiladas. Yo estoy seguro que no fue lo correcto. Pero fue. Que es lo importante. Y acá no hay nada... Acá algo hay. No me mientas. No me mientas. No me mientas. No hay nada. Bien. La tarjeta de memoria está llena. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, más videos. A ver. No, tarjeta de memoria insertada. Bueno. Está bien. ¿Qué tenemos? Bueno, hola ahí, card gamers. Parece que mis días de la tarjeta de garaje se han finalizado. Paid off. Yeah. Yeah, baby. Once you guys see this. Do you know what that is? Do you know what that is? Vintage packs of inscription. Four of them. I don't know if the woman knew what these are worth. I mean, I felt a little bad buying them off of her. But I mean, she's probably doing okay living in this part of town. I mean, it's like... It's a nice part of town, you know? And she would have thrown them away if I hadn't come by. Right? Right. Okay. Big Pack opening video incoming! Woohoo! Woohoo! Me dejó sordo. Sordo. No, no pensé que fuese a gritar tanto. Ahora hablas bajo, ¿en serio? ¿Qué estás buscando? Acá es cuando ya tiene el juego, eh. Fíjense que tiene la lectora de disqueta arriba de la computadora. ¿Hola? Hi, hello. Is this Mrs. Hobbs? Hi, my name is Luke. Well, it's very nice to speak with you as well, Mrs. Hobbs. Listen, I was at your garage sale the other day and I... No! No, everything's fine. Thank you. I was just wondering if you remember those playing cards that you sold me? Those... Yes, yes, those ones. Inscripción, yes. ¿They were your daughters? ¿Would you be possible for me to speak with her? No, algo le pasó seguro. She passed, isn't she? Mm-hmm. Oh. Oh, oh, I'm so sorry. Oh, it was a while ago. Y hace el acto 2, ponele. Más o menos. Terrible. Oh, it's nothing really. I'm... I'm sorry if it was bothering you, ma'am. Me encanta porque mi cabeza está diciéndole algo así como... No, mi hija está, está, ya, se fue, no está más. ¿Cómo que no está más? La convirtieron en carta. Ah, bueno, eso está, esto es muy malo. Viste que lo está digiriendo como, meh, está bien, es eso. Es como, es casi como muerte natural, viste, te convirtieron en carta. ¿Era nombre es Casey? ¿Era lo que te llamaba? ¿Pero, qué? ¿Era trabajó para inscripción? Quiero decir, ¿la trabajó para Gamefuna? Ma'am, ¿a sería posible? Lo veo. Ok, sí. ¿Crees que estaría bien si te llamara luego? Solo intento llegar al fondo de algo. Ok. Ok, muchas gracias. Ok. Vale, tened un buen día. Adiós. Así que la hija de la señora que le vendió a él las cartas trabajaba en la empresa en Gamefuna que hizo Inscription, el juego que lo habían venido a apurar a él. ¿Se acuerdan que le aparecieron en la casa? Que dijo, ¿usted es tal? No. No. Estaba trabajando tarde en la facility para hacer la calidad de garantía de su empleo en Gamefuna. Ok. Ok. No deja de ser extraña. Alto, 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 alto. Ustedes vieron lo mismo que vi yo, ¿no? Dice Mirror, Rorim, o sea, Mirror al revés. Y acá dice, tiene como un cerdito, 3K, cerdito. O el robotito ese que aparecía en la consola. Robotito, 3K, robotito. Parece que por ahí va algo. Uh, acá el volumen me va a matar. A ver. No vi nada. Antes teníamos números binarios. Como que, de hecho, estaba el nombre de la chica esta. Pero esta vez no vi nada. La cerboleta. ¿Qué diablos? No me enfoques la cámara de frente. No les miento si digo que tenía la piel de gallina. Ya después de DarkoCult estoy sensible a los sustos. A ver. Uy, acá le bajo un poco el volumen. Vamos a morir. A ver. Me parece que esta vez estuvo un poquito más claro, ¿no? ¿Cómo? A ver, a ver, a ver. Dice Mycolog. Mycolog no sé qué. Tal vez. Sangre. Es como si hubiese una carta con sangre en la caja. Dice Blood Letter Box. No sé si hubiese una carta con sangre en la caja. No sé si hubiese una carta con sangre en la caja. No sé si hubiese una carta con sangre en la caja. No sé si hubiese una carta con sangre en la caja. No sé si hubiese una carta con sangre en la caja. No sé si hubiese una carta con sangre en la caja. No sé si hubiese una carta con sangre en la caja. ¡Gracias!